Buenas tardes estudiantes, sean todos bienvenidos al primer concurso de esta bella academia. Como algunos ya sabrán, se ha realizado en el servidor de Minecraft una réplica de nuestra linda academia CDF. Sin embargo, y siendo esta la razón de esta construcción, no existe un mapa claro de cómo es la academia, por lo que los alumnos o seguidores de este canal tienen muchas complicaciones a la hora de orientarse dentro de ella. En reacción a ello, tenemos este maravilloso concurso de realización de mapas. Las reglas son simples, debes realizar un mapa entendible y a color de los tres pisos completos de la academia, más la azotea. Estos deben ser por dentro y por fuera. Puedes usar cualquier programa para realizarlo, siempre y cuando pueda ser entendido. De preferencia, debe ser una imagen distinta por cada piso, siendo en total 5 imágenes a color y con los nombres de cada sala. O al menos las salas principales. Aquí mismo dejaremos un recorrido por las instalaciones de la academia, para aquellos que no tengan la posibilidad de entrar al servidor, sea por las razones que sea. El límite de tiempo que tendrán para entregar sus mapas es hasta el 1 de diciembre. El ganador pasará a ser el estudiante insignia de la academia, por lo que apreciará en toda imagen de esta durante 5 meses. ¡Muchos ánimos a todos! ¡Nos vemos en la próxima ocasión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!